Derrota de la selección española en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los hombres de Juan Antonio Orenga perdieron por 65 a 52 frente a la selección francesa en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. La derrota deja a España fuera de la lucha por las medallas y de la ansiada final frente a los Estados Unidos. El pivot de la selección española, Pau Gasol, achacaba la derrota a la falta de concentración e intensidad en momentos puntuales. La mujer de Francia ha salido muy fuerte, ha jugado su partido y la diferencia en el rebote es tremenda, es muy grande. Entonces yo creo que falta un poquito de intensidad, de chispa y de concentración en momentos importantes del partido. El seleccionador español Juan Antonio Orenga afirmaba que la derrota era muy dura y se mostraba comprensivo con los gritos de los aficionados que pedían su dimisión al final del encuentro. Lo más importante es que hemos perdido el partido, no es que hayan gritado una cosa u otra, es que hemos perdido el partido y no podemos estar peleando mañana por las medallas. Cuando acaba el cabreo es monumental en todos, en la gente, en mí, en todo el mundo. Eso es normal, que se escuchen cosas a favor y cosas en contra, eso es así. España vuelve a caer ante Francia en un gran torneo, como ya sucedió en el pasado europeo de Eslovenia. Los franceses se medirán ahora a Serbia en semifinales. La otra semifinal del torneo será la que enfrente a las selecciones de Estados Unidos y Lituania.